Ahí va Dime Hola, 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 hola Listo, ya viene, muestro Me llaman el rey de la cantina Me llaman el rey de la cantina Me llaman así por burlarse Lo que da tu hijo una perra de amor Me dicen que soy un borracho No, no entienden que no me va a pasar Yo también a vivir llorado Cuando fue engañado por una mujer Con esto, con trago el cigarro Yo vivo ahogando mi vida Y se hace más grande que día de pensosa Cuando me lo encuentras Que la quiero más Me llaman el rey de la cantina Sí señor Me llaman el rey de la cantina Porque la cantina Me llaman el rey de la cantina Yo no estoy siempre tomando No soy seguro de cantina Yo no soy un borracho Si no me despenal Y yo no soy un borracho Loca, poquita y mentirosa Que ambula si hay noche por la calle Pensando encontrar algún cariño Que error tan querracho Que error tan querracho Vives de cañada Testigo de tu error Son los varones De tu barrio En que vives Hoy no eres Sino un juguete De fantasía Y la gente Que señala y te dice Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va De la lucha Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La lucha Recuerdo Cuando era dulcita Todo se ha mirado Que era muy hermosa Ahí va Que ya no vale nada Y cada vez que pasa Que venga a gritar Ahí va Ahí va Ahí va Allá se va Bien La lucha Ahí va 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 Porque alguien le engañó que era de macho Pusa la marihuana y toca ira Señor, te está muriendo mi muchacho Y se burla de ti y lo asesina Señor, te está muriendo mi muchacho Y se burla de ti y lo asesina Virgen María, tú también fuiste inhumana No te invitas que lo mate, la maldita marihuana Virgen María, tú también fuiste inhumana Y hoy te casas con canela ¡Aguécho! 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 ¡Verdad! Y Sandra Vargas en el escenario para ustedes ¡Aguécho! 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 ¡Aguécho!